Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso, bienvenidos al canal, esto es VideoBitácora. Estamos en temporada de E3, ayer noche, 10 de la noche, hora española, hasta las 12, conferencia de Microsoft, hablaremos en otro momento de esta conferencia, lo haré otro vídeo diferente a este, pero hoy lo que os quería comentar es Game Pass, Xbox, Game Pass y Gold por un euro, cada uno nos anunciaron, así que me he metido, lo estáis viendo, vamos a ponerme un poquito ahí, lo estáis viendo aquí, Xbox, Game Pass por un euro, dice ahí, a ver si lo vemos, justo ahí donde lo he remarcado, y me he suscrito, me he suscrito a ambos para ver qué es lo que teníamos, porque desde luego tenemos muchos pelotazos ahora, sobre todo el precio, en la Store, así que me he venido aquí, y ya veis, ¿no? Bueno, los juegos que ahora mismo están en la Store, pero ahí podemos explorar la Xbox Game Pass, y aquí, uy, perdón, a ver un momentito, ahí podemos explorar el Live Gold, me había perdido en los menús, y aquí el Game Pass, y ya veis, Game Pass obtenido, dice Xbox Live Gold obtenido, el primer icono de cada una de ellas, y ahora mismo, pues bueno, me puedo descargar el Assassin's Creed Chronicles Rusia, el Metal Gear Solid V de Phantom Pain, y el Sonic All-Stars Racing, que son los gratuitos de este mes, ¿no? Pero aparte, aparte, aquí lo chulo es todo esto, el State of Decay 2, el Tom Clancy's The Division, el Fallout 4, que casualmente, como ya lo tengo, no pasa nada, ahí está, el Sea of Thieves, el The Scrolls Online, y todo lo que, a partir de esta conferencia, vayan a incluir en el Gold y en el Game Pass, ¿no? Así que, oye, pues yo, desde luego, le voy a echar un vistazo, si no lo tenéis, si no tenéis estas membresías, este mes, por un euro cada uno, acabo de gastarme dos euros, y puedo jugar a más de 100 juegos gratuitamente, con los tres que me acaban de dar, también por la membresía del Live Gold, ¿no? Así que, estoy súper contento, tío, voy a ir explorando lo que es el... qué juegos tenemos ahí, y lo que os decía, ¿no? Quería mirar ahora cuántos juegos que tengo en Game Pass, y estoy un poco alucinando, porque es la primera vez que me suscribo a Game Pass, lo tengo que decir, y la verdad es que es un poco sobrecogedor, te vienes aquí y ves todo esto, no para, para poder jugar, fijaros la cantidad de juegos que hay aquí, y me he dicho, ojo, ¿y qué hago? Voy a explorar un poco todo, la verdad es que esto es sólo de Xbox One, si lo pongo todo, Xbox 360 y Xbox, veríamos aquí toda la barbaridad de juegos que tengo, ¿no? Y he estado mirando un poco, y quizás me voy a instalar algo de la 360 para ver cómo funciona, y algo de la Xbox One. Así que vamos a ver qué me puedo instalar yo, por ejemplo, el Fable 3, Gears of War, es que, ¿qué hago? ¿Cuál me instalo? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos, incluso ya veis aquí como el Ninja Gaiden, original de la Xbox, que nunca tuve, ¿no? Original de la... original Xbox. Y es que no sé, macho, aquí hay muchísimo juego, muchísimos juegos. ¿Qué hago? Vamos a ver. Estos son de la 360 todos, ¿eh? 360 y Xbox original. Me voy a instalar algo de aquí, algo de aquí, algo que no haya jugado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Fable 3. Es que no sé qué hacer. Venga, el... No, el Grid 2, venga, el Grid 2, así comparo con los juegos actuales de conducción. Grid 2. Instalar. Y descargando. Ahí lo dejo. Vamos a instalarlos algo más. Vamos a mirar el Gold. Aquí verás el contenido de Gold, que no está instalado en esta Xbox. Busca juegos. Vamos al Gold. Tecno-mancer. Bueno, es que no sé qué hacer, macho. Hay demasiados juegos. Vamos a ver. Vamos a instalarlos también en Sea of Thieves, ya que hemos caído aquí. Que no lo tenía. Ahí, pendiente. Queda en pendientes. Fijaros, ¿eh? El Grid 2 y el Sea of Thieves. Que ya le he dicho que me lo instale. Voy a volver aquí a donde ponía Game Pass. No, aquí no. Ahí. Me voy a juegos de Xbox One y vamos a ver qué hay por aquí, porque alguno me apetecía jugar que nunca jugué. Por ejemplo, el Brothers, a Tale of Two Sons, historia de estos hermanos. Me lo instalo. Espero no quedarme sin sitio. Es que esto exige tener un disco duro bastante mayor que el mío, porque hay una cantidad de juegos... Vamos a ver. Más cosas. Vamos atrás. No he liado. Ahora, no. Ahí, ahí. Me he liado. Más cosas que podemos instalarnos. Vamos a ver ahora, así corriendito. El maldita Castilla, por supuesto que sí. Instalar. Ahí. ¿Cómo mola el maldita Castilla? Me mola un pollo. Más cosas. ¿Qué podemos instalarnos más? Más así, para empezar, ¿eh? MotoGP 17 incluso podía instalarme, pero bueno, vamos a ver más cosas. New Fantastic Odd Worlds Apes Odyssey. Y este me lo voy a instalar también. Grandísimo juego, ¿eh? Si no lo habéis jugado en plataformas anteriores. Muy anteriores. No de Xbox, precisamente, sino de PC, incluso. Pero muy viejo este juego. Más. Epa, me he ido, me he ido. Tenemos los Halo Wars, Halo Wars 2, Homefront. Más. ¿Qué le digo más? ¿De verdad que ver todo esto? Pues, jo, el Resident Evil, que lo tengo en físico y sin jugar. Resident Evil Revelation, Resident Evil 6. El Rhyme. Buenísimo jugarlo, por favor. Jugarlo, por favor. Rise of the Tomb Raider. No lo he jugado. Instalar. Me queda un 33% de disco. Para, para. Para. Y yo creo que así lo vamos a dejar, ¿no? Es que, bueno, el State of Decay y el State of Decay 2, por supuesto. Vamos a ver qué más hay. El Sunset Overdrive. Juegazo. Super Lucky's Tale. Juegazo. Descapists. Juegazo. Es que la mayoría de estos ni los conozco, ¿eh? El WR5. Hay muchísimo juego. Muchísimos juegos aquí. Vamos a ver qué es lo que hay mejorado para Xbox One X, que no la tengo, pero bueno. Ya veis ahí también. Mejorados para Xbox One X. Un montón de juegos optimizados. ¿Algún Gear Software? ¿Me voy a instalar? El Gear Software 4 tampoco lo tengo instalado. Pero me apetece poner el Ninja Gaiden. Mira. Me voy a poner el Ninja Gaiden. Así pruebo un poco de todo. Y todo esto, este mes, por dos euros. Por dos euritos me lo voy a jugar. Queda todo pendiente. Vamos a ver cómo irían las aplicaciones listas para instalar. Las actualizaciones creo que estaba igual. Listos para instalar. La cola. Eso es lo que quería. Es que tengo la cámara delante. Aquí. Ya veis, instalando el grid. Claro, estos juegos del Xbox 360 además es que ocupaban muy poquito. Ya veis, 7 GB. Escasos. Sea of Thyssen Cola, el Brothers, el Maldita Castilla, Oddworld, Rise of the Tomb Raider y el Ninja Gaiden. No puedo estar más contento. Pues, esto es lo que os quería enseñar. Así que, ya sabéis, gente. Si no tenéis el Xbox Game Pass y Gold este mes, dos euros os va a costar. Así que, así que, gente. Espero que os haya servido la información. Yo voy este mes, desde luego, voy a jugar al Xbox One. Y nada, chicos. Un saludo. Y ahí nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!